que deben prestar mucha atención que es el logro de las llaves las llaves no van a permitir acceder a equiparnos los gorros que de hecho uno de los gorros es para otro logro en específico bueno, lo primero que vamos a hacer es elegir un nivel que sea por las noches bueno gente, como les decía tenemos que prestar mucha atención a este logro que lo vamos a conseguir en logros en donde sea de noche este es el logro de las llaves, es lo que vamos a hacer y de la única manera en la que lo vamos a conseguir es esta llave por las noches recuerden eso, por las noches de maíz va a estar arriba del todo como accedimos a ella vamos a necesitar tener el consumible de la leche como ven acá y lo equipamos una vez que lo equipamos nos vamos a acercar a este lugar vamos a apretar el número 2 clic izquierdo como si hubiésemos hecho un disparo y como ven podemos pegar con un super salto nuestro objetivo va a ser llegar acá arriba y acá arriba en este día que es de noche van a encontrar la llave bien, esa es la primera llave que nosotros vamos a coleccionar vamos a ir ahora por las la segunda llave gente la van a poder encontrar a partir del día 20 o sea, pueden estar en el día 20 o el día 20 en adelante la van a encontrar ahí arriba o sea, va a estar delante de esa imagen de sol va a estar acá la llave en este sector bien como accedemos a ella no van a poder saltar no van a poder hacer nada en realidad creo que si tienen el booster de la leche van a poder saltar ahí arriba y conseguir la llave si no lo pueden hacer se deben dejar morir y activar el modo de la cama de la libre y traspasar todas las paredes e igual pueden coleccionar esa llave bien ahora vamos a ir por la tercera bien en este mismo día o en el día 20 también puede ser a la número 3 esa llave va a estar acá dentro acá dentro obviamente no vamos a poder nosotros abrir ninguna puerta no vamos a poder acceder ahí de ninguna manera solamente si nos dejamos matar por los cerdos poner cámara libre y acceder bueno gente vamos por la cuarta llave ya ya las tenemos eh a casi todas nos faltan dos esta es la cuarta vamos a arrancar el día de una manera muy normal bien esta llave la pueden hacer cuando vayan a buscar tanto la de esa cabaña la de este granero debemos dejarnos morir o si ya estamos en cámara libre y la otra llave la van a encontrar abajo de estos campos bien he leído que una pista para encontrar la llave eh en su lejanía es con esta cámara apretando el F3 dicen que es más por ahí sencillo encontrar la llave o tener una perspectiva diferente para encontrar la llave pero yo realmente lo hice con el F1 y me he metido abajo de estos campos hasta encontrar la llave bien es muy difícil bien la última llave la quinta llave la encontraremos en el día 26 en el día 26 no en otro día la quinta llave la última que nos faltaría para terminar nuestra colección eh de gorros en el día 26 para conseguir la última llave que creo que es por estos lados eh dice que se activa bien si en el día 26 nosotros vamos a poder pasar eh como ven acá eh de largo eh por los campos y la llave va a estar ubicada por este por este lugar bien por acá creo más o menos por acá va a estar ubicada la llave si no me equivoco va a estar en este preciso lugar y eh van a conseguir la llave número 5 que es la última y recuerden que es en el día 26 bueno espero que puedan conseguir las llaves si tienen alguna duda me lo dejan saber en los comentarios y los guiaré para que consigan todas las llaves ya que no es igual difícil de hacerlo eh pero bueno uno no se puede perder no somos perfectos y yo estoy para ayudarlos eh para que completen los logros bien bueno gente nos vemos en el próximo video y